Vosotros hermanos, un gran saludo para ustedes El Pastor Gamaliel Transmitiendo desde Mexicali, Baja California Con el tema ¿Quién da los ministerios? ¿Quién da los dones? ¿Es acaso un apóstol el que te da el ministerio? ¿Es acaso un pastor? ¿Es acaso un hombre el que te da el ministerio? No confundas el orar por una persona que Dios ha llamado O sea que Cristo ha llamado Por su Espíritu Santo, imponerle manos A decir que la persona que le impone manos le está dando el ministerio No, el dueño de los ministerios es Cristo mismo Efesios capítulo 4 Primer texto que ofrecí Subiendo a lo alto llevó cautiva la cautividad Y dio dones a los hombres Es Cristo mismo el que tiene la autoridad para Ordenar, dar un ministerio Darle autoridad a los hombres Subiste a lo alto, dijo el profeta en el Salmo Cautivaste la cautividad Y diste dones a los hombres Y aún para los rebeldes Y entonces el apóstol Pablo te lo explica en Efesios capítulo 4 El que subió es el mismo que había descendido Y él es el que da a unos ciertamente apóstoles Nota que lejos de decir un apóstol te da el ministerio El mismo apostolado de la Biblia Fue dado por Cristo O sea, los dones del ministerio los da Cristo No los dan los apóstoles No hay una sola cita en la Biblia Y quiero que alguno de la luz del mundo Se anime a ponerme un texto Donde dice El apóstol da el ministerio El apóstol da los dones Eso es una mentira Eso es una falacia Esa es una idea Que les han metido a la pobre gente La luz del mundo Que van a depender de un hombre Y los pastores van a depender de un hombre Imagínense pobres de nosotros Si esperamos ser un hombre Para que activen los ministerios No, la Biblia dice Que es Cristo mismo Ahí te va un segundo texto Primera de Corintios capítulo 12 Y acerca de los dones espirituales No quiero hermanos que ignoréis Sabéis que cuando erais gentiles Ibais como erais llevados a los ídolos mudos Por tanto Os hago saber que nadie que hable por espíritu de Dios Llama anatema a Jesús Y nadie puede llamar a Jesús Señor Sino por espíritu santo Es decir El que tenga el espíritu de Dios Va a estar de acuerdo con el mensaje de Jesucristo Nadie le puede decir a Jesús Maldito Es lo que significa anatema Y luego decir que tiene el espíritu santo Y tampoco nadie puede llamar a Jesús Tú eres mi señor Sino por influencia Del espíritu santo Bueno Porque el contacto con las almas No es por un apóstol No es por un profeta No es por un humano El contacto con las almas Con el pecador Es por el espíritu santo Cuando el Viniere Dijo Jesucristo Redarguirá al mundo De pecado De justicia Y de juicio Claro Un predicador va a predicar Pero el predicador no te va a salvar El pastor no te puede salvar El pastor no te puede justificar Eres justificado por la sangre de Jesús Y claro Si el espíritu santo está en el pastor O en el predicador O en la hermana O en el que esté predicando El espíritu de Dios va a tocar al pecador Y va a tratar con él Sin embargo En pero Verso 4 O sea Aunque todos tienen contacto Con Dios A través del espíritu santo Y el mensaje de Jesucristo A pesar de eso Hay repartimiento de dones Más el mismo espíritu es ¿Quién reparte aquí los dones? Un apóstol Un apóstol Te da los dones No hombre Ni un apóstol Ni un pastor Ni un profeta Ellos no te pueden dar Lo que no tienen Ahora Que oren por ti Que te apoyen Hoy hablando de un ministerio Que el presbiterio se reúna Para Apoyar Y Sancionar Lo que Dios te ha dado Y que sea reconocido Esa es otra cosa Pero el apóstol En la Biblia Y no es el apóstol Y no es el apóstol Porque nunca la Biblia Presenta que un apóstol Oraba por todos Los demás ministerios Esa es otra mentira De la luz del mundo Eran los ancianos Era el presbiterio Y no era un solo apóstol Nunca Era Los apóstoles Y los ancianos El presbiterio Porque Si te das cuenta Cuando estudias Todas estas cosas Te vas a dar cuenta Que el señor No le deja A un hombre De carne y sangre Toda la carga Ni espiritual Ni en autoridad No El escogió 12 La gran falla De la secta De la luz del mundo Es que te quieren Meter por los oídos Y por los ojos A un apóstol En turno Que Son señores Comunes y corrientes Herederos De una dinastía O sea Son Es el El papá El hijo Y el abuelito Y luego ya viene El bisnieto Que te lo quieren Poner Como el hombre Ungido de Dios Y ellos han escalado A alturas heréticas Usurpando Los títulos Que a solo Cristo Pertenecen Y cantándoles Oh hermanos Es una cosa Muy apestosa En el espíritu Pero yo te estoy Aquí diciendo Que es el señor Por su espíritu Fíjate bien Como dice Efesios El mismo Dio a unos Es decir Cristo Porque el es el Que se ganó El venció Al diablo Venció A la muerte El liberta A los cautivos Pero a los cautivos Les da dones Les da ministerios Hay repartimiento De dones Mas el mismo Espíritu es No es el apóstol El que te los da Por supuesto Verso 5 Y hay repartimiento De ministerios Mas el mismo Señor Es Si aquí dijera Hay repartimiento De ministerios Pero el apóstol Pero el apóstol Te los tiene que dar Tiene que ser Un apóstol El que te de El ministerio No Esas son mentiras Esas son falacias Esas son invenciones Aquí la Biblia Está diciendo Primera de Corintios Al final De vivos y muertos El vence El pecado Vence Al diablo Vence a la muerte Cuando resucita Lleva cautiva La cautividad Y luego Da dones A los hombres Es decir Los libera Y después los dota Con dones Y los dota Con ministerios Y con operaciones Pero es el mismo Señor Es el mismo Dios Nunca La Biblia Te va a decir El apóstol Te da El ministerio ¿Dónde está ese texto Señor De la luz del mundo? Que el apóstol Te da El ministerio Ahora bien Dice aquí Pero cada uno Le es dada Manifestación Del espíritu Para provecho Quiero que notes Después que sube A lo alto Lleva cautiva La cautividad Derrama Y es por espíritu De Dios El día de hoy Que son repartidos Los dones Los ministerios Las operaciones Porque no es Cristo El que se aparece En persona Mira por ejemplo Para estudiar Un poquito El punto Si nos vamos Al libro De hechos Donde es llamado Pablo Por primera vez Hechos capítulo Nueve El Señor Mueve A Ananías Para que vaya Y conste Que Ananías No era apóstol No dice La Biblia Si era profeta Porque no lo presenta La Biblia Ananías Ananías como Ni siquiera Como anciano Pero dice Que el Señor Le habla No Verso 15 Ve porque Instrumento Escogido Me es este O sea Pablo Para que lleve Mi nombre En presencia De los gentiles Y de reyes Y de los hijos De Israel Porque yo Le mostraré Cuanto le sea Menester Que padezca Por mi nombre Ananías Entonces fue Y entró En la casa Y poniéndole Las manos Encima A ver Aquí tenemos A un Ananías Que no es apóstol Y poniéndole Las manos A Pablo A ver Señores De la luz Del mundo Pregunto Ananías Sin ser apóstol Le pone Las manos A Pablo Será que Ananías Le está dando El ministerio Será que Ananías Le está repartiendo El apostolado Por favor Es Lógico Entender Que Ananías Lo movió El espíritu De Dios Para ministrarle A Pablo Pero el ministerio No se lo da Ananías El ministerio Se lo había dado O se lo estaba dando Cristo Jesús Mira lo que le dice Saulo hermano El señor Jesús Que se te apareció En el camino Aunque muchos De la luz del mundo Te van a decir Que no se le apareció Claro que se le apareció En el camino Y se le apareció Varias veces Por donde venías Me ha enviado Para que recibas La vista Y sea lleno Del espíritu Santo Ningún ministerio Puede operar Sin la llenura Del espíritu Santo Y Ananías Le pone las manos Al futuro Apóstol Y luego Le cayeron De los ojos Como escamas Y recibió Al punto La vista Y levantándose Fue Bautizado A ver A ver Gente de la luz Del mundo Quien bautizó A Pablo Se bautizó Solito Como hizo Eusebio Allá Que se zambulló Solo Bueno Ni siquiera Jesucristo Se bautizó Solito Aquí lo más probable Es Que el mismo Ananías Bautizó A Pablo Pregunto Porque oró Por él Porque cuando le impuso Las manos Recibió el espíritu Santo Y lo bautizó Quiere decir Que Ananías Le dio el ministerio Quiere decir Que Ananías Le dio El apostolado Pues es obvio Entender que no Ananías Solamente Está obedeciendo Al señor Y confirmando Lo que le había pasado En el camino Pero el que le está Dando el apostolado Es Cristo Y se lo confirma Varias veces Cuando se le aparece Por eso no te creas Ahora de los Autonombrados apóstoles Porque no se les ha Aparecido Jesucristo No te creas Tampoco que Que tiene que Un apóstol La fuerza Tiene que imponerte En manos ¿Cuáles 40 pesos? ¿Dónde? 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 En la Biblia Vemos a un solo apóstol Imponiendo manos A todos los pastores Eso no es cierto Es por la imposición De manos del presbiterio O los ancianos Vamos a leer ahorita Varios pasajes Donde los que tienen La autoridad No es un solo hombre Por favor Ni siquiera Pedro Que tanto ha hecho Énfasis Ahí la iglesia católica La Biblia dice Que Jesucristo Escoge a 12 Ahora Retrocediendo un poquito Para atrás Pero de esos 12 Distingue a Pedro A Jacobo Y a Juan Porque Pedro Jacobo Y Juan Estaban en el monte De la transfiguración Los otros no Pedro Jacobo Y Juan Estaban cuando Sana A la niña muerta Y siempre Pedro Jacobo Y Juan Se distinguen Y son los que más Escribieron Aparte de ellos El único apóstol Que escribe Es Judas En su carta Y Una vez que Dios Llama a Pablo Aparte de ellos Porque no fue Pedro El que El que lo llamó Sino Jesucristo mismo Y envió a un hermanito Que no tenía Un nivel ministerial Al menos la Biblia No dice Que fuera apóstol O que fuera O que fuera profeta Cuando llama A Pedro Él te explica En el libro de Gálatas Digo Cuando llama a Pablo Te explica En el libro de Gálatas Bueno Yo fui a Jerusalén A los que parecían Ser las columnas Les llama columnas A Pedro A Jacobo Y a Juan Fíjate que no les llama Fundamentos Este es un punto Muy importante Porque Siempre la Biblia Cuando te habla Del fundamento Te lo dice Te lo dice En singular Edificado Sobre el fundamento De apóstoles Y profetas Es decir Siendo la principal Piedad del ángulo Jesucristo mismo El fundamento Es uno solo Nunca vas a ver A Pablo Y a Pedro Diciendo Yo soy el fundamento O entre los dos Hacemos fundamentos No Pero si les llama Columnas No solo A estos tres apóstoles El apóstol Pablo Los considera O los Los equipara A la figura De columnas Sino también La iglesia entera Columna Y apoyo De la verdad ¿Por qué? Porque son los que Creen la verdad Del evangelio Son los que sostienen La verdad Son los que han recibido El Espíritu Santo Son los que predican A Cristo Así que la iglesia Entera Es una especie De columna Y apoyo De la verdad Pero hablando Del edificio santo Dice Fui a los que Parecían ser Columnas No dice Fui con los Fundamentos Fui ahí Con Pedro Jacob y Juan Que son el fundamento Porque la iglesia No puede existir Sin un apóstol No, no, no Toda esa Habladuría Se la han inventado Los de la luz Del mundo El día de hoy Sino que Los considera Fui a los que Parecían ser Columnas Y tú sabes Que es muy diferente Ser columna Hacer fundamento Porque fundamento Es solamente uno No hay tres Cuatro fundamentos En una casa Es una fundación Es un solo Cimiento Pero columnas Si hay Muchas Puede haber una Puede haber dos Puede haber tres Columnas Puede haber diez Columnas Depende de la cantidad O el tamaño Del edificio Pero se les llama Columnas Nunca se les llama Fundamentos Y mucho menos Se habló De un solo hombre Por supuesto que Tenemos a veces Diferentes puntos De vista Cuando hablamos De la organización De la iglesia Habrá pastores Que digan Yo si creo Que hay apóstoles Bueno yo puedo decir Si creo también Pero En sentido Administrativo Si tu quieres Llamarle El apostolado A los Líderes Yo pudiera Aceptar Que hay apóstoles Y en ese sentido Yo lo digo En el sentido Administrativo Si veo que El equipo De líderes Son sanos Pudiera yo Aceptar El término Pero no lo estoy Diciendo En el sentido Del apostolado Netamente Bíblico Por eso No quisiera Que nadie Me malentendiera Aquí Y tampoco Nunca Escuché A mis maestros El hermano Efraín Señor Hablar De que Había apóstoles Como los doce O como Pablo Al contrario Siempre El hermano Efraín Enseñó Y demostró Por las escrituras Que esos lugares Son Inigualables Exclusivos Y únicos De esos hombres Llamados por Dios Para establecer La verdad Del evangelio Y que si había Apóstoles O querían llamarse Así Era en sentido Administrativo Bueno yo puedo Aceptar ese planteamiento Y en ese sentido Digo que puede Haber apóstoles Pero hay otra Falla Aquí Mira El señor Escoge doce Pero tres Son los Que parecen Ser las Columnas Tres son Los que Parecen Tener autoridad Pero no Solo ellos También los Ancianos De la iglesia Tú puedes leer El primer Concilio Que se llevó A cabo No pues Ahí estaba El apóstol De Dios El enviado De Dios Para establecer La doctrina No señor Eran los doce Pero claro Que se distinguían Tres Y no uno Pero no solo Ellos Dice que los Ancianos Pareció bien A nosotros Y a los Ancianos Y otro Factor Al Espíritu Santo Entonces aquí Hay una falla Tanto en la iglesia Católica Como en los Grupos Que creen En ese Apostolado Único Estos grupos Te presentan Un sucesor En el caso De la iglesia Católica Que pretenden Establecerlo Desde Pedro En adelante Cuando la realidad Es de que En realidad Eran pastores Y obispos Y que se empezaron A pelear Por el primado En siglos Posteriores Y el papado Tomó forma En siglos Muy posteriores Al primer siglo Pero que ahora Dicen ellos No pues el Primer papa Fue Pedro Luego Lino Y así se va Es una mentira La La Historia Desmiente Tal cosa También en los grupos Que creen En estos apóstoles Modernos Te presentan Un solo apóstol En el caso La luz del mundo Bueno en la biblia No hay tal Que ahí estaba El ungido de Dios El que Dios Ha elegido Que el te va A los ministerios No en la biblia Se presenta Doce apóstoles Un grupo de ancianos Y el espíritu santo Obrando en ellos Y cuando oraban Por los ministerios No era un hombre El que los autorizaba Era el espíritu santo El que autorizaba El llamamiento El que señalaba Por eso Por eso vemos A un ananías Orando por Pablo Ahora Más adelante En el capítulo 13 De hechos Leemos así Había entonces En la iglesia Que estaba En Antioquía Profetas Y Doctores Fíjate que no eran Apóstoles Sino profetas Y Maestros O doctores Bernabé Simón El que se llama Níger Y Lucio Sireneo Y Manajén Que había sido Criado Con Herodes El tetarca Y Saulo Bueno Saulo todavía No era Reconocido Como apóstol Por eso No te menciona Que había Profetas Y apóstoles Sino profetas Y doctores Ministrando Pues estos Al señor Es decir Que estaban En oración Y ayuno Y ayunando Dice Dijo el Espíritu Santo Apartadme A Bernabé Y a Saulo Para la obra Para la cual Los he Llamado Quien da En este caso Quien le da El apostolado A Pablo Fue acaso Níger Fue acaso Lucio Fue acaso Manajén Acaso fue Ananías No hermanos Es Cristo El que se le había Aparecido Porque se trataba De un apostolado Y después Es Usado Ananías Para orar Por él Para que Recibiera El Espíritu Santo Pero no es Ananías El que le está Dando el Ministerio Después El Espíritu Santo Habla En la reunión De hombres De Dios Que eran Profetas Y doctores Y es señalado Bernabé y Saulo Para enviarlos Entonces habiendo Ayunado y orado Y puesto las manos Encima de ellos Aquí tenemos A Maestros Y profetas Impoliéndole las manos Al apóstol Pablo Bueno Entonces yo debo Concluir Hermanos y amigos Que los que Dan ministerio Tienen que ser Apóstoles Y Maestros Y Profetas No los apóstoles Sino aquí Están ordenando a Pablo Como apóstol Es obvio Que estoy mal Interpretando lo que leo Porque yo te leí Que el que subió A lo alto Y repartió Dones a los hombres Es Cristo mismo Yo te leí Que hay repartimiento De ministerios Pero el mismo Señor Es No son los hombres Los que te dan el ministerio Estarías arruinado Ahora que si tú quieres Hacer tu propio sistema Aquí tenemos una dinastía El abuelito El hijo Y el nieto Que han heredado El hueso religioso Y le voy a dar El pastorado A este familiar mío Sinvergüenzón Adúltero Fornicario Ladrón Pero es mi Es mi familiar Así que no hay ningún problema Yo soy el apóstol Aquí Y yo voy a repartir Y a usted Quien lo envía a predicar Quien le da autoridad A usted Fíjese que Mientras que nosotros No creemos En que cualquier persona Se deba levantar Levantar Allá De la nada Bueno Pues yo leí la Biblia Aquí Me voy a ser pastor Hay que entender Que La autoridad Para ser llamados hijos de Dios Viene a través de la fe Más a todos Dice A lo suyo vino Más a los suyos No lo recibieron Más a todos los que Le recibieron Les dio autoridad De ser llamados hijos De Dios A los que creen En su nombre Tú no puedes desconocer A una persona Que ha creído en Cristo Aquí o en Alemania Y que ha recibido El Espíritu Santo Porque Por haber creído Por medio de la fe Se fundamenta En la roca Ahora Dios querrá darle Un ministerio Jesucristo Le repartirá Algún don Bueno Eso ya depende del Señor Pero se va a manifestar El dedo de Dios El Espíritu de Dios En esa persona Primero en su propia persona Y luego Va a ser confirmado Por otros hermanos Como lo estamos leyendo aquí Por Espíritu de Dios Dijo el Señor así Mira este tiene este ministerio Es de esta manera Que el Señor establece Los ministerios Confirmando por su Espíritu Y por otros vasos Que ya están En el ministerio Nunca en la Biblia Un apóstol Repartió un ministerio Alguno Que oró Por diáconos Claro Pero no solamente Es la única escritura Donde se ve que los apóstoles Oran por los diáconos Pero sin embargo Nunca les dieron El ministerio del evangelista Ahí Pero la Biblia dice Que el Espíritu de Dios Movió a Felipe Y descendió a la ciudad De Samaria Ahí no dice Que lo ordenaron evangelista Pero por supuesto Que es el Señor El que lo estaba moviendo Y los apóstoles Reconocieron Lo que había en él Pero También a los apóstoles Tuvieron que reconocerles Por ejemplo Por ejemplo A Pablo y a Bernabé Los profetas Y doctores Les confirman El llamamiento Entonces No estés pensando Que la imposición De manos Es la que te da El ministerio Si no es como Un reconocimiento Porque el Espíritu de Dios Ha movido A sus siervos Para reconocer Lo que Dios Les ha dado En ese sentido Tiene que haber Un orden Usted no se puede Levantar solo De la nada Y nunca hemos Promovido Eso De que alguien Diga No pues yo aquí Leí la Biblia Y ya soy apóstol Fíjese como está La cosa hermano Nosotros Estamos Fundamentados En el fundamento De apóstoles Y profetas Es decir En la doctrina De Cristo Por eso Te aparta Estos dos Ministerios Que fueron Únicos Y que son Irrepetibles Ahora bien Que si alguien Dice Hermano Hay un orden En la iglesia Claro que hay Un orden En la iglesia Los pastores Deben de estar Bajo autoridad Claro que si Por eso Hay ministerios Hay maestros Hay profetas Hay evangelistas Apóstoles Apóstoles Hubo Son los que hablaron Con el señor Y que pusieron El fundamento Si en el orden Que la La iglesia Fulana O la sutana Quieren Reconocer Un apostolado Bueno Será Una forma De organización Que ustedes Están aceptando Pero el sentido Estricto De la palabra Los apóstoles Son los apóstoles De la biblia A usted Cuando se le apareció Cristo Cuando lo comisionó Esa es una mentira Hermanos En el sentido Administrativo Y luego Que quede Claro Esta falla Si lo vas A tomar En el sentido Administrativo No hay En la biblia Ninguna situación Donde un Hombre ungido Que manejaba Las gracias De dios Que todo Recayera Sobre el Por eso Se habla De las columnas Que eran Tres En este caso Pedro Jacobo Y Juan Pero siempre Es el espíritu De dios Obrando En los siervos Yo te mencionaba En los videos Pasados La La obra Que hizo El perito Arquitecto Y el sentido De universalidad Que hay En sus palabras Para que fue Puesto El apóstol Pablo Será Para que la iglesia Viviera por él Y que si se moría Pues la iglesia Se iba a desvanecer No hermanos El apóstol Pablo Te dice exactamente Para que fue Constituido Apóstol Te lo voy a leer Una vez más Dice la escritura En la Primera de Timoteo Para que fue Constituido Apóstol El apóstol Pablo Amonesto Pues Capítulo 2 Primera de Timoteo Capítulo 2 Ante todo Que se hagan Rogativas Oraciones Etcétera Por los reyes Mire Verso 3 Porque esto es bueno Y agradable Delante de Dios Nuestro Salvador El cual quiere Que todos los hombres Sean salvos Y que vengan Al conocimiento De la verdad Porque hay un Dios Asimismo un mediador Entre Dios Y los hombres Jesucristo Hombre El cual se dio Asimismo En precio De rescate Por todos Para testimonio En sus tiempos De lo que yo Dice Pablo Soy puesto Por predicador Y apóstol Digo verdad En Cristo No miento Doctor De los gentiles En fidelidad Y en verdad Me pusieron Para predicar Esta verdad Ahora yo Para que soy puesto Soy puesto Por predicador Pero no soy puesto Por apóstol Porque yo no hablé Con el Señor Pero estoy fundamentado En lo que enseñó Pablo Y maldito Si predico Otra cosa Pero él es Predicador Y apóstol Y maestro De los gentiles En fidelidad Él no se equivoco Yo soy el que me equivoco Y me puedo desviar Pero para eso Hay otros siervos de Dios Para eso Hay columnas Para eso Hay gente Que parecen ser Las columnas Pero nunca El sistema Apostolar De la Biblia Recayo En un solo hombre Siempre eran Pedro, Jacobo y Juan Y Pablo Fíjate Como habla De ellos No habla Como si fueran Fundamentos Porque esa palabra En plural En la Biblia No existe Siempre se habla Del fundamento Y es la roca Dice la escritura En Gálatas Hablando de Cuando les Los Los compara Con columnas Es maldito El que Predique otra cosa Gálatas Capítulo 1 Pero fíjese En el capítulo 2 Después Después Pasados 14 años Dice el apóstol Pablo Fui otra vez a Jerusalén Juntamente con Bernabé Tomando también Conmigo a Tito Pero fui por revelación Y comuniqué Les el evangelio Que predico Entre los gentiles Más particularmente A los que parecían Ser algo Por no correr En vano O haber corrido Es decir Les voy a decir Lo que el señor A mi me reveló No Más Ni a un Tito Que estaba Conmigo Siendo griego Fue compelido A circuncidarse Y por esta causa De los falsos hermanos Que se entraban Secretamente Para espiar Nuestra libertad Que tenemos En Cristo Jesús Para ponernos En servidumbre A los cuales Ni Aún Por una hora Cedimos Sujetándonos Para que la verdad Del evangelio Permaneciese Con vosotros Pero de aquellos Que parecían Ser algo Cuales hayan sido Algún tiempo No tengo que ver Dios no acepta Apariencia de hombre A mi ciertamente Los que parecían Ser algo Nada me dieron Es decir A mi me llamó Cristo Y me enseñó todo No Antes por el contrario Como vieron Que el evangelio De la circuncisión Me era encargado Como a Pedro El de la circuncisión Porque el que hizo Por Pedro Para el apostolado De la circuncisión Hizo también Por mi Para con los Gentiles Y como vieron La gracia Que me era dada Jacobo Y Cefas Y Juan Que parecían Ser las Columnas No dice que eran Los fundamentos El fundamento De la iglesia Sino parecían Ser las Columnas Y tú Que perteneces A la luz Del mundo Y que crees Que un apóstol Es tu fundamento En primer lugar Nunca se habló De un solo apóstol En la Biblia Eso lo he recalcado Desde el principio Segundo lugar Nunca se ponen Los apóstoles Como fundamentos Sino Como columnas Y en tercer lugar Pregúntale A un albañil La diferencia Entre un Entre el fundamento Y las Columnas De la construcción Aquellos Que parecían Ser las Columnas Nos dieron Las diestras De compañía A mí Y a Bernabé Para que nosotros Fuésemos A los gentiles Y ellos A la Circuncisión Nos dieron Las diestras De compañía Es decir Te reconozco Reconozco tu ministerio Reconozco tu llamamiento Ellos no le están Dando el apostolado No es un hombre El que reparte Los ministerios Hermanos Es Cristo Mismo Por Espíritu Santo Esa es la verdad De la Biblia Esto no significa Que cada uno Diga No pues yo aquí Como Cristo Como Como el Espíritu Santo Da como el quiere Pues ahora yo me Constituyo yo solo Cualquier persona Que diga tener un ministerio Tiene que predicar El evangelio Como lo predicó Pablo Tiene que juntarse Con los hombres De Dios Que fueron antes Que Él No puede estar Aislado Tiene que ser parte Del cuerpo de Cristo Como Pablo fue Y le dieron Las diestras De comunión Y eso no quita Que después Reprendió a Pedro Es que no se Plantea en la Biblia Que dependas De un hombre Que te va a dar El ministerio Que te va a autorizar Realmente El que habla El que se debe De mover Es el Espíritu de Dios En los profetas En la gente Que tiene el Espíritu de Dios Para señalar Como cuando estaba El niño Jesús Y dice Que Zacarías Vino por Espíritu de Dios Al templo Y cuando lo toma En sus brazos Y tu niño Terás llamado Luz Dice Ahora despides Señor A tu siervo En paz Porque han visto Mis ojos Tu salvación Le está dando Zacarías El ministerio A Jesucristo Acaso Zacarías Lo está enviando No Pero el Espíritu de Dios Le está dando testimonio ¿Quién es Jesucristo? Oró por él Lo tuvo en sus brazos Lo bendijo Hermano No confundas Que ciertamente El presbiterio Tiene que orar Por ti Si Dios te ha dado Un ministerio Mira Lo que dice En la primera de Timoteo 4.14 Primera de Timoteo 4.14 Es el apóstol Pablo Que le dice A Timoteo No descuides El don que está En ti Que te has dado Por profecía Con la imposición De las manos Del presbiterio La palabra presbiterio Búscale la concordancia Strong 42.44 El orden De ancianos Y es que hermanos Nosotros no podemos Estar solos Y dejar de Reconocer a los que fueron Antes que nosotros En el Evangelio Alguien nos habló De Cristo Tuvimos maestros Tenemos maestros Todavía Pues no significa Que debamos Adorar a los maestros No significa Que Que no podamos Confrontar A un maestro Que se está desviando De la verdad A decirle A ver A ver A ver Pastor Mire aquí No dice así La Biblia Y este pastor También tendría Que consultar Con otros pastores Porque en la multitud De consejeros Hay sabiduría Por eso la Biblia Se habla de los ancianos Los apóstoles Y los ancianos En el concilio De Jerusalén Ahí no está Un solo apóstol Iluminado Activando las gracias De Dios No hermanos Creo que Si tú quieres Llamarle apóstoles A tus líderes O los pastores Han tomado Ese acuerdo Esa nomenclatura Es simplemente Una nomenclatura Porque no son apóstoles En el sentido Estricto de la palabra Porque para que sean apóstoles Se les tiene que haber Aparecido Jesucristo Y aún Si alguien dice Que se le apareció Jesucristo Debería predicar Lo que Lo que está En la Biblia Y no sacar Doctrinas raras Pero fíjate Como es importante No solo Las columnas De la iglesia O los líderes Que están ahí Sino también Los ancianos Y el Espíritu Santo Ha parecido bien A nosotros A los ancianos Y a los apóstoles Dice la escritura Y al Espíritu Santo Hacer esto Y esto Y esto Es el Señor El que te da Los ministerios Pero tienes que Sujetarte A tus hermanos A tus compañeros Ministros Pastores Hay un orden Por supuesto Pero no está planteado No pues es un apóstol El que va a activar Todos los ministerios El que te va Al ministerio Es una mentira Hermano Fíjate Fíjate la importancia De no ser solo En las decisiones Los ancianos Pesan Nosotros Por ejemplo En el Aquí En el movimiento Donde estamos Tenemos que reunirnos Los pastores Y por supuesto Que entre los pastores Siempre va a haber Alguna que otra Columna Los demás Conocimiento bíblico Los demás Unción Los demás Más experiencia Que todos los demás Saben que van Adelante que ellos Pues Los reconocen Pero Siempre es un equipo Un En la Biblia Se plantea Que no sea Un solo hombre Imagínate tú Que en un movimiento Donde hay líderes Que parecen ser Las columnas Se le ocurre A uno de ellos Decir Bueno pues Ahora yo quisiera Que me hicieran Una pasarela Y que me Entonaran Alabanzas ¿No? Y quisiera Que unas doncellas Aventaran pétalos Cuando yo voy Caminando Bueno Ya se le botó La canica Ya se chifló Es un chiflado Es un loco ¿No? Y luego empezar A sacar textos Que yo debo ser Alabado por ustedes Esto y lo otro Y empezar a torcer Las escrituras Créeme Que Si entre Ese equipo De ministerios Que están ahí No hay uno Que le diga A ver A ver Chiflado Ya te Ya te desviaste ¿Cómo que quieres Una pasarela Y quieres que te canten Alabanzas? ¿Dónde está El grupo de ancianos Para llamarle la atención? A este chiflado Que quiere que le amontonen Alabanzas Y quiere que le digan Que él es el mediador Y que él sostiene La vida de la iglesia Y que es omnipresente Y que Y que cuida De los adeptos Y que él Intercede Por ellos A Dios Y que Porque tiene El ministerio De la reconciliación El solito Y que él va a abarcar A todo el mundo El solito Los Ancianos La gente De autoridad Los que le han conocido Los que conocen Sus fallas Porque siempre hay fallas En los líderes Le van a decir A ver A ver Pon los pies Sobre la tierra Muchacho Eso de que Quieres una pasarela Claro que Cuando hay intereses Cuando hay Presión Político Religiosa Pues ya Se echó a perder Todo Porque Si el Uno de los líderes Se chifla O el líder Se chifla Y los ancianos No son capaces De llamarle la atención Como le llamaron La atención A Pedro Le resistí En la cara Dice Porque era De condenar Uy Pero Pedro Era Pedro A él Le habían dado Las llaves Del reino De los cielos No Pero dice Pablo Yo le resistí En la cara Porque era de condenar Porque andaba En una simulación Bueno ahí te lo dice En el libro de Gálatas ¿Por qué? Porque el señor No le da la gloria A nadie El señor No Nunca dejó La autoridad ministerial En un solo hombre Como pretende La iglesia Católico romana Que el papa O la luz Del mundo En una dinastía De guadalajareños Que por cierto No se oyen Cosas muy buenas De ellos Ahí pregúntenle A los reporteros Ricardo Rocha Y los demás Y ahora para que quieran Decir Que todos los ministerios Están desaforados Porque no han orado Por ellos Estas personas Nadie puede monopolizar El mensaje Del evangelio Y el señor Sigue repartiendo Dones El señor sigue Perdonando gente Y repartiéndoles Dones Entonces El que quiera usar El título De un apostolado Será A título De forma administrativa Pero yo le aconsejaría Que no Nombre a un solo apóstol Líder Que se va Se va a chiflar Mejor Si quiere hacer eso Siga el ejemplo De la biblia Y nombre Un Un cuerpo Apostólico De los hombres De Dios Que hay entre ustedes Para que sean Contrapeso El uno al otro Y se reprendan El uno al otro Y no vaya a sucederle Como a los chiflados Que ahora Se les adora En pasarelas Y Y tuercen Las escrituras Te voy a dejar Ya con Con un texto Finalmente Porque Hemos demostrado Por las escrituras Que No es un apóstol El que da Los ministerios No fue un apóstol El que repartió Nada en la biblia Sino que fue El mismo señor Y por los mismos apóstoles Se oró Por el mismo Pablo Otros Oraron Y les ministraron Y nunca Anduvieron con pretensiones De pasarelas Y de ser los únicos Iluminados En el mundo Cuando el apóstol Está para morir Hechos 20 Ya lo habíamos Señalado Pero lo volvemos a señalar Para cerrar el video Hechos capítulo 20 Hace juntar A todos los ancianos Y luego dice Yo les he dado Todo el consejo De Dios Soy libre De la sangre De ustedes Hechos 20 26 en adelante Y el verso 28 Dice Por tanto Miren Por vosotros Y por todo El rebaño En que El Espíritu Santo Os ha puesto Por obispos ¿Quién los puso? ¿Yo los puse? No Yo no los puse Los puso Pablo Pedro No Es el Espíritu Santo Que los ha puesto Por obispos Para apacentar La iglesia del Señor La cual ganó Por su sangre Porque yo sé Que después Que yo me vaya Entrarán en medio De vosotros Lobos rapaces Que no perdonarán Al ganado Y es precisamente Con la muerte Del último apóstol Que fue Juan Imagínese usted Ya estaba un diótrefes Ahí Que no quería recibir Al viejito Juan Y por eso Juan La última mención De este Falciamiento De apóstoles Falsos Apóstoles Modernos Es en Apocalipsis 2 2 Has probado A los que se dicen Ser apóstoles Y no Lo son Y los has hallado Mentirosos Bueno Ahora todos Los maestros Todos los Profetas Todos los Pastores Y evangelistas Tienen que Predicar Conforme a lo que Está establecido Por nuestro apóstol Y nuestro apóstol Nuestro apóstol De la fe Y esto es en Sentido universal Es Jesucristo Considerar al apóstol De nuestra fe Él es el enviado Él si es el enviado Al que tenemos Que creer Y el apóstol En sentido doctrinal Es el apóstol Pablo Pablo apóstol De los gentiles Pero este Pablo Señaló siempre Al mediador Nunca se señaló A sí mismo Ni se amontonó Alabanzas Para sí mismo Y mucho menos Hubiese dejado Que le hicieran Una pasarela Y le cantaran Alabanzas a él Bueno Dios te bendiga Estaremos en el tema Ya finalizándolo Y te dejo Con la salida Esta De esta musiquita Bueno Amén